test de la pera descubre que pera eres tienes que ir apuntando las opciones que elige por ejemplo a b a elige 1 a b c o d elige 1 las fresas los melones los plátanos o las nubes está rara elige 1 elige 1 clan boomerang disney channel y boy elige 1 togan columpio el cagadero o lo de escala elige 1 código lioko las wigs doraemon o lo gormiti si tienes dos o más letras a ve a la foto 1 si tienes dos o más letras b ve a la foto 2 si tienes dos o más letras c ve a la foto 3 si tienes dos o más letras de de la foto 4 si tienes dos o más letras repetidas ve a la foto 5 si tienes todas las letras más de tres veces hace el test otra vez que eres un nota felicidades eres la pera más chula de todas vas siempre con flow color de la suerte es el amarillo eres una pera cayetana te gusta mucho el jamón y los toros tu color de la suerte es el azul felicidades eres la pera más y en la mejor de todas cantas de puta madre y todos te aman tu color de la suerte es el morado felicidades eres una pera normal haces cosas normales y el siguiente